Rambiutita Os, Señora Es, Amiga Os, vamos a el Camino del Oro y el Diamante y ahora sí, después de la Grau, ese paréntesis que hicimos, estamos con la HS2126 y vamos a llevarla a su estado diamante. Ya saben que esto va así, sin ganar, sin perder, solo 10 bajas y después estamos con el arma secundaria también, o sea que allá vamos, vamos a conseguir 10-15 bajas con cada arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Pixodado coca! ¡Gracia el objetivo! ¡ Enemil contactos! ¡ Com statejizulado! ¡ Suscríbete al canal! no contacto a la a la a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! los fracasos, pero la escopeta ya está en la edad que se ve en nuestra caja de este de 25 simbólicos así que ahora vamos a hacer un ritual Sir Chambeloni, no me interesa H.S. 21-26 diamante, ahí lo ven, lo dejo un segundo para que lo vean, ahí se ve, la tenemos en diamante y vamos a ir al ritual vamos a entrar acá, armero desequipar 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 y desequipar amuleto desequipar camuflaje equipar ahí la tenemos ahí la tenemos bueno, rambiotita os, señora es, la próxima es, perdón la Pai 15 la Pai 15 y aquí ya le pondré accesorios, ¿sabes? a ver el camuflaje que tenemos bueno, ya veré ya veré así que el próximo video del camino del oro y el diamante es para la Pai 15 y quizás y quizás tengamos esta que ahora vamos, mira 32 de 80, nos queda un largo camino pero va subiendo ahí vamos, 1 de 80 y bueno, vamos subiendo así que nos vemos en the next video